El recorrido es el conjunto de valores de y que tienen x es lo contenido del dominio Entonces, si yo tengo una función como esta por ejemplo, este lo he hecho más de una vez según las horas que yo estudia al día la nota que saco, vale, aquí está el 10 ¿Cuál es el dominio de la función? ¿Cuántas horas puede estudiar al día? Una persona ¿Cómo mucho? ¿24 horas? Ya más de ahí no va a estudiar Y el recorrido es ¿Cuál es la nota más pequeña que puede sacar? Sí, ¿no? Y la nota máxima 10 Vamos a poner que es 10 El dominio es la hora que puede estudiar El recorrido es la nota que puede sacar ¿Vale? Voy al cine Y cobro 5 euros por entrada Si hay 300 butacas Y cobro 5 euros por butaca ¿Cuál es el dominio? Las butacas que puedo vender Puedo vender De 0 butacas a 300 butacas ¿Y cuál es el recorrido? El dinero que puedo ganar ¿Cuánto dinero puedo ganar? Puedo ganar de 0 euros Hasta 300 por 5 Que son 1500 euros Más de esto no puedo ganar ¿Vale? ¿Veis el concepto del recorrido o no? Pero me dicen que El dominio ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? Deja las drogas No te han dicho eso Como que no Tú lo has entendido mal Pero en el examen Os van a poner Una gráfica así Cero delante Cero detrás No, no No lo sé Os van a dar esto Por ejemplo ¿Vale? Entonces el dominio es ¿Qué? El dominio es desde aquí ¿Qué es? Desde menos 6 Hasta 8 Vamos, que hay que verlo Y el recorrido Pues hay que mirar aquí Esto es menos 6 Esto es el 6 El recorrido es de menos 6 Hasta 6 ¿Vale? Pero en la parte ¿Vale? 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 Gracias.